Bocas Juniors Bocas Juniors Es el equipo campeón El loco Gati en el arco Bernia con Pancho Sá Con Moussic con Tarantini Nadie se atreve a pasar Rubén Zunie con Rivolsi Bebió y García Campo Eberma, Estrán, Hielo y Feldman Forman el Boca Campeón Bocas Juniors Bocas Juniors Bocas Juniors Es el equipo campeón Es el equipo campeón Es un equipo de fuerza Con hombres de habilidad Junto a la barra de Quique Dieron la vuelta a triunfar Hachada de Boca Juniors Grita con toda emoción Desde la vieja Ribera Salió el glorioso campeón Boca Juniors Boca Juniors Boca Juniors Boca Juniors Es el equipo campeón Boca Juniors Boca Juniors Boca Juniors Es el equipo campeón Es el equipo campeón Boca Juniors Boca Juniors Bebió De mi